Desde la Secretaría de Hacienda Municipal se ha habilitado el pago con descuento del impuesto predial, el 15, 10 y 5% para quienes cancelen todo el año en este primer trimestre. Por ahora las taquillas de la Secretaría de Hacienda están cerradas, a razón de decisiones departamentales y a la espera que la gobernación reactive la recaudación. Para este año sí se tienen los descuentos, iniciamos con el descuento del 15% por pronto pago, continuamos con el 10% y luego con el 5%. Las fechas del calendario tributario este año se nos corren por cuanto desde la gobernación de Antioquia, el archivo con el que el municipio debe establecer la ruta para la liquidación del impuesto predial está en ese momento retrasado, nos dicen que para primero de febrero posiblemente esté. Igual es un tema que se le debe comunicar a los contribuyentes durante el transcurso de estos días cómo estará este proceso desde la gobernación de Antioquia. Manifiesta la Secretaría de Hacienda, Lady Zuleta, que desde el Gobierno Nacional además se han establecido descuentos para los deudores morosos del impuesto predial. Con la reforma tributaria que se dio en el año pasado, también tenemos entonces unos descuentos del 50% de intereses y recargos de mora en el impuesto predial para los deudores morosos, para que lo tengamos en cuenta. Él deberá ir como proyecto de acuerdo al Consejo Municipal, pero entonces para que la gente vaya teniendo esta información, que pronto también tendremos este descuento, y para los acuerdos de pago un 30% de descuento. El cierre temporal de las taquillas de la Secretaría de Hacienda, en la cual se reciben los dineros, se debe a que desde Catastro Departamental se está cambiando la plataforma requerida para los trámites de la dependencia municipal. No, no se pierde el descuento para el primero de febrero o los días previos en los que se pueda realizar la liquidación. Estaríamos realizando entonces el correr de fecha, el calendario tributario y de ahí que el 15% de descuento se nos corra también en el tiempo posiblemente dentro de todo el mes de febrero vamos a poder pagar con el 15% de descuento. El 15, el 10, el 5% de descuento por pronto pago aplica única y exclusivamente para el impuesto predial. Sonzón tiene una cultura tributaria muy positiva, que para el primer trimestre de cada vigencia se tienen ya las personas y sabemos que en el campo las personas que vienen de antaño son personas que han sido muy cumplidas con el impuesto predial. Llamamos también al resto de los contribuyentes quienes ahora se afilian a nuevos predios, que mantengamos una cultura tributaria, que el impuesto predial es bueno pagarlo al inicio del año, es cuando obtenemos unos descuentos...